Pese a que la mayoría de los neoyorquinos desconoce qué es exactamente lo que se celebra el 5 de mayo, muchos aprovechan la oportunidad para reunirse en bares y beber mezcal, tequila, margaritas y cervezas mexicanas. La fecha, que conmemora la Batalla de Puebla de 1862, es aprovechada por muchos establecimientos, ya que las ventas se incrementan durante la celebración. Historiadores apuntan que el festejo del 5 de mayo en Estados Unidos, festividad por excelencia de la comunidad méxico-estadounidense, fue impulsado en la década de 1980 por los distribuidores de cervezas fabricadas en México. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.